Vámonos 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 Siempre se la pasa solita, vive en amargura reflexión, vida es un completo desastre, en sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se la pasa triste y sola, nunca será visto con nada, dentro de ella es como una belleza. Me llama la muñequita fea, me dice la muñequita fea, porque nunca se baña y se arregla, y deshecha un olor a desamor. Me llama la muñequita fea, me dice la muñequita fea, porque nunca se baña y se arregla, y deshecha un olor a desamor. Y este dice, no hay mujer fea sino hombre pobre Y este dice, no hay mujer fea sino hombre pobre Y este dice, no hay mujer fea sino hombre pobre Y este dice, no hay mujer fea sino hombre pobre Y este dice, no hay mujer fea sino hombre pobre Y de ese amor no nos desamos. Y seguimos, seguimos. Por la última y nos vamos, lo dejamos allí. Los sonideros. Y nomás no le llora y eso dice, cual adiós. Y nomás no le llora. Y nomás no le llora y eso dice, cual adiós. Y yo ni siquiera hubo efecto y el respeto menos amor. Y yo ni siquiera hubo efecto y el respeto menos amor. Y yo ni siquiera hubo efecto y el respeto menos amor. Y yo ni siquiera hubo efecto y el respeto menos amor. Y yo ni siquiera hubo efecto y el respeto menos amor. Y yo ni siquiera hubo efecto y el respeto menos amor. Y yo ni siquiera hubo efecto y el respeto menos amor. Y yo ni siquiera hubo efecto y el respeto menos amor. Y yo ni siquiera hubo efecto y el respeto menos amor. Y yo ni siquiera hubo efecto y el respeto menos amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.